Bueno, ahora sí, buenos días. Ya a todos les conté la clave de mi computador y el cuenta del banco, así que pueden entrar tranquilos. Yo soy Ana María Saibi, soy la directora de asuntos regulatorios de Boston Scientific. Estoy basada en Bogotá, las oficinas de Boston Scientific, Colombia. Yo soy la encargada de asuntos regulatorios para toda Latinoamérica. Ahora, ¿por qué vengo yo a hablarles de innovación? Asuntos regulatorios, calidad, legal. Generalmente no son funciones que están vistas como innovadoras. Pero sí quiero contarles un poco que en Boston Scientific la innovación la llevamos todos. No es simplemente un departamento aparte donde se encarga de la innovación, sino todo se está dentro de nuestro ADN, nuestra cultura, realmente mirar los problemas con un enfoque innovador. Hay algunos departamentos claramente que están mucho más avanzados en estos procesos y departamentos que no tanto. Pero realmente la innovación para nosotros es cómo solucionar problemas. No es innovar por innovar, sino innovar realmente con un sentido y con un propósito. Entonces quiero mostrarles un poco algunos ejemplos y algunas cosas que hemos hecho con otros agentes del ecosistema de salud precisamente para esto, para innovar con sentido. Un poco de datos. Según la OMS hay 23 médicos y 44 enfermeras por cada 100.000 personas en América Latina. Obviamente esto ustedes lo saben mucho más que yo, pero es interesante ver que no es solo un problema en Colombia, sino un problema en América Latina. Según el doctor Castillo, creo que él estaba diciendo que alrededor de un 30%, yo los datos de la OMS dicen alrededor de un 25% del costo, del gasto de salud en América Latina son por las ineficiencias, incluso de las compras de tecnologías que se usan mal o que realmente son innecesarias. Hay escasez de insumos médicos, eso lo tenemos muy claro. Hay un 81% de los pacientes insatisfechos después de una visita médica, según un estudio que hizo G Healthcare. El 96% de las quejas en los sistemas de salud es por un mal servicio. Entonces realmente lo que quiero resaltar es que tenemos no un montón de problemas, sino un montón de oportunidades realmente. Y así vemos quizás en Boston Scientific los problemas. Los vemos realmente como retos y como oportunidades y empujamos a nuestros equipos para que realmente intenten solucionar estos problemas de manera innovadora. Los temas relevantes. Vamos a discutir aquí muchos en esta reunión, pero tenemos dos pilares importantes. Uno que es la gestión y gastos administrativos, todo lo que marca eso, y la digitalización y la tecnología. Cómo la incorporamos, no solo en innovación, sino en solucionar estos problemas. Cuando hablo de gestión y administración de hospitales, del ecosistema de salud, cualquiera que sea nuestra función, estamos hablando de accesibilidad. Cómo le damos mayor acceso a los pacientes, a la salud. En Colombia tenemos uno de los mejores sistemas de salud en América Latina. Claramente ustedes tienen más conocimiento de eso que nosotros, pero eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Cómo nos volvemos más eficientes en la gestión financiera. También algo que está hablando el doctor Castillo. Hay muchos cambios que realmente queremos ver, pero cómo los hacemos más eficientes. No es hacerlos por hacerlos, sino dónde encontramos esas eficiencias de procesos. Tecnologías de la información. Cómo aseguramos la calidad y la seguridad de los pacientes. Cómo expandimos esa cobertura. Colombia tiene un reto importante, no solo geográfico, sino de acceso a instalaciones y a buenas tecnologías. Hay una diferencia muy grande entre quiénes pueden tener acceso y quiénes no, basado en su ubicación. Expansión de la cobertura, ya hablamos de eso. Enfermedades crónicas y servicios de salud mental, que también tenemos que empezar a incorporar dentro de nuestros sistemas de salud. Y bueno, y el otro pilar importante es digitalización y avances tecnológicos. Estamos viviendo en una época que se aceleró rápidamente después del COVID, de la pandemia, de salud, de medicina. Cómo usamos estas herramientas para solucionar problemas. La inteligencia artificial de la que hemos hablado un poco, cómo lo usamos para tener un mejor diagnóstico de los pacientes, para estudiar sus casos mejor, para mejores resultados. Ahora que estamos teniendo registros médicos digitalizados, cómo nos apalancamos de eso para el mejoramiento de servicios también dentro del ecosistema. Ciberseguridad, listo, estamos todos digitales. Cómo se protegen esos datos de los pacientes. Tenemos los wearables y los dispositivos de Internet of Things. Cómo monitoreamos a nuestros pacientes durante todo el proceso de episode of care realmente para el paciente. Entonces, tenemos dos pilares importantes que entre ellos también son problemas, son retos interesantes y cómo los cazamos para que realmente podamos innovar y proponer esas soluciones innovadoras. Entonces, como dije, es una oportunidad y no es innovar por innovar. Eso lo tengo muy grabado en el cerebro y eso también lo transmitimos mucho. Es innovar con sentido, con un propósito realmente para solucionar problemas de una manera innovadora para crear el ecosistema de salud que queremos. No solo para nuestros pacientes, sino para nosotros mismos también. Hay un concepto interesante que se llama la transformación digital. Y esto, la definición que nosotros manejamos dentro de Boston Scientific es la intención de una organización de lograr impactos exponenciales. ¿Y esto qué significa realmente? Es que el uso de esas tecnologías disruptivas o gestión disruptiva nos permite adaptarnos rápidamente a un entorno que está acelerando, un entorno que realmente cambia muy rápido. Quizás hay regulaciones, quizás hay leyes. Entonces, cómo nos adaptamos a este ecosistema que cambia y eso nos hace más ágiles y nos hace realmente efectivos. Entonces, esto es lo que nosotros manejamos como una transformación exponencial. Y así nos debemos quizás proyectar. Para eso nos tenemos que entrenar. Cómo acogemos ese cambio y cómo lo acogemos en que sea un cambio exponencial. Entonces, quiero mostrarles unos ejemplos de cómo a través de Boston Scientific hemos abordado uno de esos retos, cazando tanto retos en gestión administrativa como retos y oportunidades de tecnologías y digitalización. Una de las cosas que nos tenemos que enfocar dentro de la gestión administrativa es el bienestar de nuestro personal de salud. Lo vivimos muy claro durante el COVID en cuanto no teníamos ese enfoque de asegurarnos que el personal de salud esté bien. Y cómo les brindamos o cómo utilizamos estas plataformas de aprendizaje virtual para estar constantemente entrenándolos, para asegurarnos que tengan bienestar, para darles mejor acceso, quizás hasta una mejor calidad de vida. Entonces, el abordaje innovador que tenemos en Boston Scientific, esos son solo algunos ejemplos. Tenemos, aquí está, pueden ver ahí el cursor un poco. Tenemos el Clinical Life, por ejemplo. Esto nos permite brindarle esa visión a participantes del ecosistema de salud por fuera de una sala de cirugía, por ejemplo, donde pueden interactuar con los médicos que estén dentro de la sala de cirugía. Pueden hablar, preguntar, contestar dentro de estas salas de cirugía. Tenemos el Oculus, y el Oculus lo que hace es brindar este entrenamiento al personal de salud. Y no solo al personal de salud, también estamos expandiéndolo un poco para los pacientes, para que entiendan un poquitico más. Incluso ese círculo de apoyo a los pacientes que sabemos que ayuda a la recuperación. Entonces, es el uso de la tecnología como un vehículo para solucionar retos, no tenerlo por tenerlo realmente. Aquí les quería mostrar un poco el ejemplo del Oculus. Ahí está corriendo el video. El Oculus se lo pone el usuario y se puede ver, él puede interactuar con dos comandos que tiene en la mano. Ahí se ve un poco pequeño, pero si pueden ver, él está viendo una sala de cirugía. Y puede manejar hacia dónde mira, qué interacciones tiene, acercarse quizás a ver un poco más qué es lo que está pasando dentro de esa sala de cirugía. Y así esto lo usamos como entrenamientos, también para colaboración, incluso hasta para innovar. Esto también es una herramienta como para atraer gente, para generar ideas en cómo se pueden mejorar procedimientos, técnicas, dispositivos, etcétera. Aquí vemos otro reto importante, otro ejemplo que les quería traer. El mejoramiento y la calidad de la atención a los pacientes. Tenemos estas aplicaciones móviles para la autogestión. Entonces, el abordaje innovador es cómo tenemos unas plataformas y unas aplicaciones o una solución en general, como la querramos llamar, para ese seguimiento de paciente. No solo durante el procedimiento, sino antes, durante, después, para asegurarnos que podemos, que nos permita generar acciones para mejorar la experiencia, para que su recuperación sea mucho más rápida. Entonces, tenemos aquí esta aplicación, también está corriendo el video, y además estamos capturando data. Una vez empezamos a capturar data, podemos mejorar la eficiencia de nuestros procesos internos. No es solo para la mejora del paciente, sino una vez tener la data, podemos decir, un reemplazo de rodilla, por ejemplo, se demora X tiempo en mejorarse. ¿Por qué no le ponemos estos ejercicios para que realmente recupere sus músculos y su rango de movimiento más rápido? Entonces, tener la data se va a volver muy, muy importante. También el doctor Castillo mencionaba acerca del Big Data. ¿Qué hacemos con toda esta información? Entonces, empezar a tener estas plataformas donde nos permita interactuar directamente con el paciente. No solo lo ayuda al paciente que quizás no tiene acceso a poder volver a una visita médica, un seguimiento, también nos ayuda a nosotros, como compañía, a tener esa data para optimizar incluso hasta nuestros productos. Claramente, muy importante la gestión financiera. Entonces, ¿cómo utilizamos inteligencia artificial para la mejora de procesos administrativos? Eso es un caso muy interesante porque podemos crear y hemos sido habilitadores para crear estos modelos, estos gemelos digitales. Y suela bastante elegante el gemelo digital, pero realmente lo que es, es un modelo digital de un hospital con sus centros de cirugía, con sus médicos, para poder realmente visualizar los procesos y generar eficiencias. Aquí también tenemos un video de una aplicación, una solución que ya hemos desarrollado con varios partners de la industria para optimizar procesos con resultados súper interesantes. Y pues sobra decir que tenemos que estar preparados ante cualquier emergencia. Ya tuvimos una pandemia, pero las emergencias y las situaciones de riesgo no paran de seguir. Tenemos temblores en esta región, es bastante importante, ataques o ciberataques, incluso inundaciones. Entonces, también hemos trabajado con agentes de la industria, con hospitales, incluso con el Arbeinstein, y hemos trabajado también en cómo incluimos la gestión de riesgo desde un proceso administrativo. Cómo usamos también tecnología para asegurarnos que tenemos un buen manejo del acceso, para que no se interrumpan los servicios a nuestros pacientes durante cualquier eventualidad. Claramente no estamos preparados para cualquier eventualidad, pero dentro de lo posible, esto realmente tiene un buen estudio detrás y se puede gestionar. Listo, súper chévere todos los ejemplos que ustedes han hecho, pero cómo hacemos esto dentro de nuestros hospitales, por dónde empezamos, cómo llegamos a estas iniciativas innovadoras, cómo fomentamos esta cultura de innovación dentro de nuestras empresas, cómo priorizamos, no tenemos recursos infinitos para hacerlo, y realmente cómo medimos el impacto. Les voy a contar tres cosas que hacemos realmente dentro de Boston Scientific también. Entonces, ¿dónde estamos parados? Esa es la manera de cómo empezar. ¿Y cómo hacemos esto? Hagamos auditorías internas, analicemos los datos que ya tenemos, hablemos con otros hospitales, hagamos benchmark, ustedes qué están haciendo, cómo podemos colaborar. Realmente, realmente empezar por lo obvio, simplemente saber dónde estamos parados. Y después, ¿cómo lo priorizamos? Claramente no tenemos recursos ilimitados. Entonces, creamos una matriz de impacto versus cuánto nos cuesta, impacto versus costo, o capacidad que tengamos interna para realizarlo. Entonces, vemos que aquí son el axis de alto impacto y aquí tenemos de capacidad de ejecución dentro de la compañía, o sí, capacidad de ejecución dentro de una compañía. Entonces, en el cuadrante superior derecho, tenemos los Quick Wins. Entonces, nos podemos sentar con varias ideas y empezar a categorizarlas. Claramente, esto no es un análisis cuantitativo, es bastante cualitativo, pero es bastante efectivo. Incluso dentro de los procesos de asuntos regulatorios de mi equipo, esta matriz la usamos casi que en todas las decisiones para empezar a gestionar proyectos dentro del área. Entonces, tenemos los Quick Wins, que son el cuadrante superior derecho, donde estas ideas tienen alto impacto en el negocio y además tenemos una alta capacidad de ejecución, es decir, o tenemos los recursos internos o tenemos al partner que es. Después tenemos proyectos mayores, sí que realmente también tienen un impacto muy grande en el negocio, pero no tenemos esa capacidad de ejecución aún. Entonces, estos hay que entenderlos un poquitico más y recomendamos encontrar cuáles son esos elementos que nos faltan para llegar realmente a ejecutar estos. En el cuadrante inferior derecho, tenemos los que son fáciles de ejecutar. O sea, tenemos no tanto impacto en el negocio, pero realmente tenemos la capacidad de hacerlos y esto generalmente recomendamos que lo hagamos de una vez. Estos no requieren tanto esfuerzo, no requieren tantos recursos y tienen algo de impacto en el negocio, ejecutemos, ejecutemos lo más rápido que podamos estos proyectos. Y después tenemos estos que ponemos en el congelador realmente, que son proyectos que no tienen casi impacto en el negocio y no tenemos la capacidad para hacerlos. Entonces, no estoy diciendo que se desechen del todo, sino que simplemente los ponemos en el congelador para en algún momento futuro volverlos a visitar y mirar si realmente son proyectos que queremos ejecutar. ¿Cómo llevamos a cabo estas iniciativas? Tenemos un montón de ideas. ¿Cómo las llevamos a cabo? Entonces, lo que yo siempre trato de animar es no nos quedemos dentro de nuestras funciones, nuestras compañías, nuestros hospitales. Salgamos al ecosistema no solo de salud, sino a todo el ecosistema. ¿Cómo hacemos, cómo cooperamos con el ecosistema de salud o con otros partners? Entonces, hagamos alianzas, hagamos crowdfunding, hablemos con entidades académicas, con otras instituciones, con el sector público, incluso con entidades gubernamentales. Hagamos eventos de innovación abierta. Incluso foros como este son bastante enriquecedores. Bueno, ustedes tienen el mismo problema que yo. ¿Cómo lo abordaron? Denme ideas, tengo este problema. Simplemente facilitar estos encuentros. Y yo sé que en Colombia se están haciendo bastantes, hay bastantes iniciativas. Incluso vamos a tener quizás un panel ahora más tarde que vamos a hablar. ¿Cómo incluso orgánicamente nos estamos juntando como ecosistema de salud para promover esa innovación y la colaboración? Quería hacer una pausa aquí también para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta acerca de cómo funcionamos dentro de Boston Scientific, la haga. No sobra decir que me pueden interrumpir en cualquier momento para hacerme preguntas. ¿Sí, preguntas? Bueno. Muchísimas gracias. Aquí tienen mi información de contacto y cualquier cosa pues llevo a disposición de ustedes. Gracias. 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 Gracias.